Funcional, tenemos toda la planta baja completita, lo que falta es la planta alta, ya estamos en este proceso, como podrán haber visto, el salón de Cabildos está ya casi a su 100%, tenemos que reinstalar los murales, pero pues es simplemente colocación, ya empezamos a revisar todo lo que son las instalaciones eléctricas, las hidráulicas, vamos a cambiar los baños, los pisos por supuesto, y ni se diga la pintura, para revisar todo lo que son las puertas y ventanas, para ver cuáles son las que se van a tener que cambiar, etc. Pero ya todo esto lo tenemos previsto, logramos bajar este programa nacional de reconstrucción, que el último año era el anterior, pero todavía logramos que este año nos otorgaran un millón y medio, que lo va a participar justamente la propia federación, por la Secretaría de Cultura, que es quien trae este programa, y nosotros como municipio tendremos que poner ya el resto para poderlo terminar, pero el objetivo es que para este año, antes de que termine el año, ya podamos estar inaugurando esta casa real, que pues durante cinco años ha estado olvidada.